Buenos días, el Evangelio de hoy me parece divertidísimo, me parece una representación de lo que es hoy, bueno, os lo voy a contar. Dice que estaba el Señor predicando y curando a los que necesitaban sanación y que llega un momento que ya decae el día y los doce le dicen, Señor, mándales a casa para que se vayan a comer porque aquí solo tenemos cinco panes y dos peces y ellos son cinco mil. Entonces el Señor les dice, darles vosotros de comer. Entonces llega uno de los apóstoles y le dice, a ver, no podemos, solo tenemos cinco panes y dos peces, que es un poco como que llega el listo y le dice al Señor, dice que no podemos darle de comer, no sé si te has dado cuenta. Y el Señor es un poco como que dice, no te estoy diciendo que me cuentes cuántos panes hay, sino que te estoy diciendo que les digas que se sienten y que les deis de comer. Y ese sería en el que es una locura, la razón no responde a esto. Pero la fe es creer que Dios lo puede todo. ¡Gracias! ¡Gracias!